15 ciudadanos pertenecientes a la Asociación Civil Alianza Cívica realizaron este domingo una consulta ciudadana para conocer la opinión de los jalapeños sobre las reformas energética y fiscal. Sin embargo, hay muy poca información al respecto, señaló Alejandra García Lara, integrante. El objetivo es básicamente dar a conocer a la opinión pública y también a lo que es el gobierno, la opinión que tenemos nosotros los ciudadanos acerca de estos dos importantes temas, que son la reforma fiscal y la reforma energética. De hecho, hay mucha gente que no conoce, no conoce muy a fondo en qué consisten estas dos reformas. Detalló que se trabajó con siete mesas de trabajo y 200 boletas de consulta en cada una, pero la respuesta de la población no fue inmediata por la falta de difusión sobre la consulta. La gente no está tan informada acerca de estos dos temas, entonces aquí se les hacen, bueno, son seis preguntas muy básicas, tres de cada tema, básicamente si están de acuerdo en que se invierta capital privado a lo que es Pemex. Algunas de las preguntas empleadas en la consulta fueron ¿Estás de acuerdo con que las personas que más ingresos obtienen paguen más impuestos como lo establece la Constitución? ¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para permitir la inversión privada en la explotación y transformación de petróleo y gas en México? Y ¿Estás de acuerdo en que solo Pemex invierte en México para construir refinerías, producir gasolina y diésel, así como en otras plantas industriales? Rosalía Hernández, El Portal Televisión.